Amorcito nuevo Luego de su rotundo éxito en San Juan del Urigancho Ahora, le toca al Cono Sur Si, al Cono Sur Vengo a buscarte conmigo Y esta vez será en el local Tintay Dices que anda de mi Feliz vigésimo tercer aniversario Y cierre de carnavales 2023 Mamá y mi laudar Feliz aniversario Porfirio Aivan Con mis amigos Sábado 25 de marzo 25 de marzo Local Tintay De Villa María del Triunfo Lugar perfecto para celebrar El gran aniversario de Porfirio Aivan Con sus tres marcos musicales Con el violín de Chimango Lares Las guitarras y el arpa de William Salazar En el escenario Solo los mejores Flor Pileña Raúl Arquínigo Marisol Cabero Hay sirena, 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 sirena Magda la Voz Sensual Los hermanos Aivan Estoy enamorado Judith Balcón Jaguar Perú De Williamcito Salazar Danzantes de tijeras Joronta versus Joronta versus Y la más grande feria gastronómica Y yunzas millonarias Para despedir el carnaval 2023 Y celebrar juntos el aniversario de Porfirio Aivan Sábado veinticinco de marzo Local Tintay Si, local Tintay Desde las cinco de la tarde Cuadra cincuenta y seis de la avenida Pachacute Villa María del Triunfo Te esperamos Auspicia Sumi Production